Patología por la Universidad Estatal de Washington. Actualmente es profesor de tiempo completo titular C en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación incluye el control biológico de enfermedades en la agricultura, así como estudios relacionados con caracterización morfológica y molecular de microorganismos patógenos en cultivos agrícolas, homicetes asociados a enfermedades en plantas y control biológico de enfermedades en cultivos agrícolas. Como resultado de sus proyectos de investigación, es inventor de una patente otorgada en México y en Brasil relacionada con el control biológico de antracnosis en mango. El doctor Allende ha dirigido la formación de 16 recursos humanos en el nivel licenciatura y 14 en el nivel de posgrado, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 en los periodos comprendidos del 2008 al 2010 y del 2013 al 2024. Además cuenta con 50 publicaciones arbitradas e indexadas y numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Es por todo ello que el día de hoy es para nosotros un gusto y un honor recibirlo virtualmente en nuestro campus Veracruz y bueno, les cedo el micrófono, les cedo las cámaras y quedamos atentos a su presentación. Muchísimas gracias, doctor Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto y es un privilegio para mí estar en este seminario del colegio de posgraduados en el campus Veracruz. Agradezco inicialmente a los doctores Arturo Pérez y el doctor Felipe Gallardo, coordinadores de este seminario, por la invitación. Pero una mención especial a la doctora Galdi Hernández, que pertenece también a este campus, que fue quien hizo el contacto inicial para que esta invitación fructificara en esta presentación del día de hoy. Voy a continuar compartiendo mi pantalla para iniciar la presentación de este seminario. Permítanme. Y bueno, como estamos en la virtualidad, sí necesito que me digan que ya se está compartiendo bien la pantalla. Ya se está compartiendo bien, doctor. Perfecto. Entonces, miren, el nombre de esta presentación para este seminario es Virus en tomopatógenos y microorganismos antagónicos a enfermedades en la agricultura. Escucharon que dentro de mi historial académico, pues tengo algo de experiencia en esta parte. Aunque sí quiero decirles que parece que son dos temas en uno y lo voy a dividir así. Virus en tomopatógenos, por un lado, que es una revisión básica de ese tema, y en la otra parte, que son microorganismos antagónicos a enfermedades en la agricultura, que les voy a hablar de la experiencia que he tenido especialmente en esa temática. Y bueno, para esto necesito iniciar con que estos dos, o este tema, está relacionado con el control biológico de plagas, en especial en la agricultura. Y bueno, tenemos que recordar lo que es el concepto de plaga, que prácticamente son insectos que hacen daños en plantas o enfermedades que también hacen daños en plantas. Ese es una plaga y entonces el control biológico puede ser dirigido hacia los insectos o hacia enfermedades. Tengo que revisar, porque la primera parte es de virus en tomopatógenos, que son virus que afectan insectos, lo que es el control biológico de insectos, que puede ser mediante depredadores o parasitoides, pero también mediante microorganismos. Entonces, vamos a ver que esta foto que están viendo aquí de esta diapositiva son depredadores, como el más común, que es este que se llama crisopa, o parasitoides como esa avispita y menótera, que están haciendo trabajos de control biológico contra plagas en la agricultura. Y en el caso de microorganismos más pequeños, pues son microbios y entran dentro de lo que son agentes de control biológico. Y aquí hay una gama extensa de lo que ocurre en la naturaleza de control biológico de insectos plagas. Hay hongos, bacterias, nemátodos y protozoarios que afectan a insectos plagas, pero nos vamos a enfocar en lo que son los virus, virus entomopatógenos. Entonces, y recuerden que todos estos microorganismos, el objetivo es que reemplacen o minimicen el uso de productos químicos para el control de insectos plagas en la agricultura. Todos estos podríamos nosotros enfocarlos dentro del término biopesticidas. Si alguno de estos se formula y puede ser aplicado en la agricultura, toma el nombre de biopesticidas. Hace algunos años el español no permitía ese nombre. De hecho, no estaba reconocido biopesticidas y teníamos que llamarlos bioplagicidas. Pero el español es una lengua dinámica y que va aceptando nuevos términos. Y ya en estos momentos podemos usar el término biopesticida. Y bueno, continuando con esto de control biológico de plagas, hay microorganismos entomopatógenos que son usados contra insectos plaga. Y en el caso de enfermedades se llaman microorganismos antagonistas o microorganismos antagónicos. Voy a iniciar con estas fotos que están viendo aquí de microorganismos entomopatógenos, como el que están viendo a la izquierda, que si alguien no está en el área esta de este tipo de microorganismos, podría decir que esas hojas que están ahí de naranjo, que es un cítrico, pues que tienen una enfermedad. Pero en realidad, ahí lo que se está observando es un hongo entomopatógeno. Es decir, es un hongo que está haciendo una acción benéfica contra un insecto plaga, que en este caso son ninfas, pueden ser de mosca blanca o mosca prieta. Y eso que están viendo ahí es la presencia de ese hongo que está haciendo una acción benéfica. En algunos casos, cuando alguien desconoce eso, se ha visto en sitios de internet o en los sitios de Facebook, que alguien pregunta, ¿necesito aplicar algo porque tengo esta enfermedad en cítricos? Pero ahí nuestro deber es decirles, ¿está haciendo un efecto de control biológico? El hongo entomopatógeno, no necesitas aplicar nada, deja que el control biológico continúe haciendo su acción ahí. En el lado derecho están viendo lo que es una bacteria que está produciendo un compuesto antifúngico. Del lado inferior de la placa están viendo el crecimiento de un hongo y en el centro está una bacteria que produce algo y si se dan cuenta, el hongo no crece en cierta parte de la placa de medio de cultivo por la presencia de ese compuesto antifúngico. Entonces ese es un ejemplo de una bacteria que se llama Bacillus subtilis y que produce un compuesto que es antifúngico y que lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Es bien conocida en la naturaleza la presencia de hongos entomopatógenos y hay historias que dicen que es una muerte horrible de los insectos porque dentro de su cuerpo se desarrolla un hongo que es un parásito y que termina matando al insecto y reproduciéndose en él para continuar haciendo ciclos de infección en nuevos insectos. Estas fotos que están aquí son de hongos entomopatógenos. En la parte superior es un hongo entomopatógenos sobre una palomilla, un insecto ya adulto y del lado inferior está un hongo entomopatógenos sobre una hormiga. Y en cuestión de bacterias entomopatógenos la es amplio, de hecho es un ejemplo más significativo de formulaciones que hay contra insectos plaga y usando la bacteria bacillus thuringiensis. Pero ese no, ese solamente para ponerlos en contexto, no es el ámbito de esta presentación y lo que nos interesa es esto, es los virus entomopatógenos. En el imaginario colectivo creo que ahora es más fácil identificar lo que es un virus. Acabamos de salir de una pandemia y la mayor parte de la población sabe de lo que es un virus. A nivel técnico, bueno, los insectos también se enferman con virus y los virus que infectan insectos se denominan virus entomopatógenos. Y hay un grupo muy especial que es el que ocasiona estas enfermedades y bueno, vamos a ver un poquito más de esta información. Pero sí necesito recordar con todos ustedes qué son los virus. Son, miren, la definición es difícil porque es algo, ni está vivo ni está muerto y entonces todas las definiciones virus inician con esto que son entidades biológicas. Porque cierta parte de su vida pueden estar inertes y serían no vivos y en otras partes pueden estar dentro de tejidos y entonces tienen actividad biológica y son vivos y entonces son parásitos obligados. Obligados porque necesitan para su actividad estar en células vivas. Y tenemos que ver que en la agricultura, porque tiene que ver con esto que estamos viendo de enfermedades en la agricultura, que tienen que ver los virus. Entonces resulta que hay virus perjudiciales en la agricultura que nos hacen daño y nos causan enfermedades en plantas y en donde resulta que ese virus interacciona con un insecto para que el insecto propague la enfermedad y nos cause daños en la agricultura. Aquí está un ejemplo claro de un vector de virus que es la mosquita blanca y los daños que ocurren en solanáceas, que este por ejemplo es un virus en tomate. Y hay enfermedades devastadoras en cítricos. Nosotros aquí en Veracruz estamos en el estado productor de mayor importancia de cítricos en México y hay una enfermedad que está causando estragos en México y en otros países. Es el virus de la tristeza de los cítricos y esa se está propagando por un insecto que es un pulgón. Entonces hay una interacción. El insecto transmite el virus de árboles enfermos a sanos y entonces nosotros necesitamos controlar esas infecciones y si yo les digo que o si ya sabemos que el virus es un parásito obligado, ya no podemos hacer mucho en árboles infectados. En la agricultura lo que necesitamos prevenir es la transmisión de la enfermedad y entonces casi siempre nos vamos a, para prevenir necesitamos un control adecuado del insecto vector. Entonces por ahí vamos, vamos viendo la importancia de estos virus, de los insectos vectores que lo transmiten y entonces en otros casos cuando hay otras enfermedades resulta que los, hay virus que infectan a insectos y esos son los virus entomopatógenos. Entonces hay un parasitismo y entonces estos virus nosotros en la agricultura los consideramos benéficos porque están haciendo una acción, están minimizando la presencia del insecto plaga que en este caso nos causa daño y entonces esos son benéficos en la agricultura. Y aquí es donde viene este grupo de insectos, de virus que afectan insectos y que son virus entomopatógenos. Hay en los estudios recientes entre 15 y 20 familias de virus que afectan insectos. Pero a nivel comercial voy a hablar de esos virus que nosotros podemos aprovecharlos por su acción benéfica en la agricultura. La mayor parte de ejemplos se encuentran en esta familia que se llama Baculoviride y son entonces bioinsecticidas que ya están comercializados y solamente es recordar un poco de cuál sería el ciclo de vida de estos virus, cómo hacen su acción. Bueno, considerando que son organismos que son parásitos obligados, cierta parte de su vida están de manera inerte y justamente cuando salen de las células están inertes y entonces los insectos se infectan al alimentarse de ellos. Aquí en este, en este, en esta diapositiva pueden ver que hay una infección primaria que se ocasiona cuando el insecto se alimenta del tejido vegetal sobre el cual hay partículas virales. Esas partículas virales entran al insecto y en la zona de infección principal es el intestino medio. No voy a entrar en detalles de cómo ocurre eso porque hay muchos estudios que indican cómo es que ocurre, pero entra en la partícula viral, se propaga principalmente en las células del epitelio. Ahí el, recuerden el virus, yo lo que le explico a los estudiantes de licenciatura que es, el virus no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo, tiene que entrar a una célula y yo le digo que la secuestra. Le ordena a la célula que produzca, y más bien desde el núcleo de la célula, que produzca más partículas virales y así es como las infecciones de virus crecen dentro del organismo y llega un momento que también aquí, este, hay muchas infecciones en todo lo que es el epitelio y en algunos insectos se transmite a través del sistema traqueal del insecto y puede colonizar la mayoría, todo el intestino del insecto y hace después en cuestiones enzimáticas una liquefacción de toda la parte interna del insecto y termina el insecto con todos sus intestinos líquidos y ahí hay millones de partículas virales y una característica que yo había manejado en otra presentación es que estos insectos quedan, que principalmente son orugas, quedan adheridos a los tejidos y quedan muertos así como están viendo en esta presentación, hacia abajo, con la cabeza hacia abajo y eso se desintegra y entonces de esta manera el insecto, bueno más bien de esta manera, cuando se degradan todas las paredes del cuerpo del insecto, todas las partículas virales caen a la parte inferior de la planta en donde se encuentren y de esa manera inicia un ciclo nuevo, si el insecto vuelve a comer de esas partículas, inicia el ciclo de infección. Esta otra diapositiva que tengo aquí es solamente para mostrarles, aquí están los ciclos de infección de estos virus que son entomopatógenos. Puede ser la transmisión horizontal como esa que les comento de que el insecto muere y al degradarse sus paredes de su cuerpo, las partículas caen y otro insecto las come y vuelve a iniciarse la infección, pero hay otra infección que es vertical. Resulta que también han encontrado que algunos insectos que no mueren completamente pueden transmitir el virus a su progenie. Entonces ahí pasa el huevecillo y pasa la larva y ahí ocurre otro fenómeno que es la larva puede tener el virus dentro y solo se activa el virus por algunos factores estresantes y entonces puede otra vez iniciar la infección y se completa el ciclo. Entonces el virus se puede transmitir de manera horizontal a otros insectos y de manera vertical a la progenie. Cuando está afuera está inerte, cuando está adentro está activo y entonces se aprovecha esto para producir esos esos formulados que son comercializables y entonces vamos a ver aquí enseguida algunos ejemplos de eso. Pero algo antes de eso también quiero comentarles que cómo podríamos detectar en campo signos de estos insectos o lo que se ha visto, qué es lo que ocurre en la interacción de insectos que son afectados por virus. Resulta que lo que ocurre es que este virus es una interacción rara porque afecta el comportamiento de los insectos. Entonces hay algo que ya se conoce de los que estudian estos virus es que los insectos muestran una hiperactividad cuando están infectados por el virus. Se mueven más rápido, algo que no ocurre con los insectos sanos y los infectados tienen esto. Pero aquí quiero puntualizar un aspecto que es clave de esta interacción y es algo que en inglés se llama tritopticis y que es un signo de infecciones por estos virus entomopatógenos, especialmente baculovirus. Si traducimos tritopticis es una enfermedad de la punta del árbol. Y bueno, ¿eso qué significará? Y prácticamente enseguida les muestro que hay estudios en relación a esto y pueden ver esta publicación que está por aquí que es que estas infecciones de vaculovirus disparan una respuesta positiva fototáctica en larvas de orugas y que inducen esto que se llama tritopticis, que es prácticamente, miren, que la larva cuando esté infectada con este vaculovirus hay algo que la hace que suba y que quede, miren, si se dan cuenta aquí en esta diapositiva, las larvas infectadas por esa hiperactividad como que y esta respuesta positiva a la luz suben hacia arriba de las plantas y quedan, les decía que un signo era que quedan como que de sus patas colgadas y muertas de esa manera. Y bueno, la hipótesis es que de esta manera ha interaccionado el virus con el insecto para, de esa manera cuando allá arriba explota con todas las partículas que ya tiene de virus, pues esas partículas caen a todo el follaje inferior, incluso hasta el suelo, y eso asegura que si otra larva come, inicia el ciclo de infección. Pero aquí la idea de cómo explicar eso, eso que yo hasta me imagino, ya ven que esto ocurre cuando la larva siente que ya va a morir, entonces es una respuesta justo antes de la muerte. Y pareciera eso de que, bueno, ya ven que casi siempre decimos que cuando uno va a morir ve una luz. Entonces me imaginé algo así con los insectos. Estos insectos tienen esa respuesta y ya se ha encontrado el gen que hace ese comportamiento y entonces aquí lo que están viendo es en la letra A están las larvas infectadas normales con el gen activo de eso, el gen de esa respuesta positiva a la luz, y las larvas van hacia arriba. No voy a explicar que las del lado derecho hicieron una mutación en ese gen, afectaron ese gen y entonces las larvas no tienen esa respuesta, es decir, pueden morir, vean que en las primeras hojas ahí quedan. Entonces de esta manera estos autores, Clem y Passarelli en 2013, mostraron que esa respuesta positiva está dada por la presencia de ese gen y ese comportamiento es natural en estas larvas infectadas. Y yo en otras pláticas he comentado que esto nos puede servir como una guía para, ah, si yo veo estas infecciones y estas larvas muertas así en la parte de arriba, es por baculovirus y puedo yo reproducirlas, bueno, más bien no reproducirlas, tomarlas, asperjarlas en mi cultivo y tener un poco más de control contra ciertos daños por estos insectos. Y eso también hay otros estudios que han hecho ese mismo efecto. Si en verdad la luz o si en verdad esto y ese gen y ese comportamiento existe. Y miren, esta gráfica es de otro trabajo, 2014, en donde a ver, comentaron, bueno, si en realidad la luz es lo que está haciendo que haya esta respuesta positiva, pues podemos hacer un ejemplo, un experimento en donde larvas infectadas con baculovirus se dejan en oscuridad. Se coloca, vean aquí la gráfica está, primero dice oscuro, después dice luz en la parte superior y luz en la parte inferior. Todas están infectadas. Y entonces aquí demostraron que es cierto que, vean que cuando está en oscuridad se está graficando altura en donde quedaron muertas las larvas y la altura en oscuridad es 20, 20 milímetros. Aquí está así. Y cuando hay luz arriba, la mayor parte de larvas está muriendo y alcanza alturas de 80 milímetros. Es decir, la luz las atrae. Y pues dijeron, bueno, si es que las atrae la luz y ponemos luz debajo, vean lo que ocurrió cuando colocaron la luz debajo, pues las larvas se mantuvieron ahí casi cerca de la luz y de hecho, pues la altura está en algunos milímetros. Entonces, de esta manera demostraron ese efecto. Entonces, aquí sí es lo que se maneja es que la infección afecta el comportamiento del insecto, de la larva. Y en este caso, les digo, como que la hipótesis es de que ocurre esto para que el virus, pues pueda continuar sus ciclos de nuevas infecciones. Y bueno, eso es algo interesante de este grupo de virus de báculo virus en insectos, principalmente en lepidópteros, en larvas de lepidópteros. Y bueno, termino con una, en este tema es de que existen bioinsecticidas a base de virus y que esto, bueno, tiene muchísimos, bueno, ya casi va a cumplir un centenario, 1930, del primer caso documentado de virus entomopatógenos. Y ocurrió en Estados Unidos, Canadá, con una plaga que se llama Mosca Sierra del Abeto. Encontraron que era una plaga nueva, pero también vieron que había infecciones con virus y pudo documentarse este caso de estos virus entomopatógenos. Y comercialmente hay muchas plagas que causan daños en la agricultura. Esta es una que es la palomilla dorso de diamante, es lepidóptera y ahí está el nombre científico. Y hay formulados en contra de ellas a base de virus entomopatógenos. Esta es una lista de 2015 de un trabajo que alguien hizo de, bueno, ¿qué tantos bioinsecticidas hay en Latinoamérica? Y hay algo. De aquí yo les quiero decir que si entramos a ver virus entomopatógenos, los casos más exitosos o que se recuerdan más son los de Brasil con los cultivos de soya. Hay amplias superficies cultivadas de soya. Hay muchos daños por lepidópteros. Y allá tenían un plan de control con virus entomopatógenos. Pero aquí en México también, en 2015 aquí documentaron que había algo de una compañía que es Summit Agro en México y que tenía un formulado contra Spodoptera exigua con una larva de lepidópteros. Y bueno, si vemos también en esta base de datos de OMRI, bioinsecticidas en Norteamérica, vean que sí hay muchos. O sea, todos estos son formulaciones comerciales. ¿En dónde se tendrían que usar? En esos nichos especiales de agricultura orgánica o en algo de agropología. Por ahí se podrían usar estas formulaciones. En Europa hay también ya, como en Mercado Libre, puedes encontrar algunas formulaciones de virus entomopatógenos. Vean que sí, son 200 centímetros cúbicos y 64 euros. Y bueno, de manera general, estos bioinsecticidas, las ventajas es que son seguros. Como es control biológico, no dejan residuos químicos. Y recuerden que los insectos infectados pueden transmitir esa enfermedad a otros insectos sanos o a su progenie. Esas serían las ventajas y es en agricultura orgánica, en agropología, podría tener su relevancia. Pero también tenemos que decir cuáles son las desventajas. Que el proceso infeccioso no es inmediato. Ya ven que si compramos un insecticida químico, es a veces inmediato el efecto. En este caso es control biológico, es lento, 4-14 días. La larva infectada en ese periodo continúa alimentándose. Lo otro es que en formulaciones a veces son específicos los baculovirus. Y entonces el mercado se reduce. Y recuerden que la infección principalmente ocurre en estadios larvales. Entonces esta es como una revisión de los virus entomopatógenos. Y la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con control biológico, pero ahora de enfermedades, es microorganismos antagónicos. Es una alternativa al control de enfermedades en agricultura. Y de aquí básicamente les tengo que recordar que la enfermedad en cultivos es una excepción. Se tienen que juntar estos tres factores para que ocurra una enfermedad. Una planta huésped susceptible, un agente causal patógeno y las condiciones ambientales adecuadas para que ocurra una enfermedad que cualquiera podría ver que aquí hay una enfermedad, están unas plantas que están y otras raras que están marchitas, seguro están enfermas. Y ahí ocurrieron estos tres factores. Y si hablamos de microorganismos antagónicos, yo lo que les comento es, en una enfermedad el protagónico es el que causa la enfermedad, es el protagonista. Y entonces el antagonista es alguien o algo que viene y que intenta que no haga daño ese agente patógeno. Y entonces se ha apuñado ese término de microorganismos antagónicos, los que tienen un efecto contra esos patógenos que causan enfermedad. Esto en fitopatología. Hay otros microorganismos que son benéficos que los adicionamos a la planta huésped para que ayuden también en esa interacción. Pero los antagónicos van a interaccionar directamente contra patógenos. Y la plática es acerca de cómo obtenemos o dónde están esos microorganismos antagónicos que podrían ser agentes de control biológico. Miren, aquí la historia va a ser rápida, pero les cuento que tenemos que buscarlos y después evaluarlos en ensayos de alguna manera para ir viendo su habilidad de reducir la acción de los agentes patógenos. ¿Y cómo los obtenemos? Miren, aquí ustedes están viendo un cultivo de garbanzo sano. Las plantas están verdes, están muy bien. Conforme transcurre el tiempo, esto es una enfermedad, es un daño fisiológico, altera algo a la planta en la fisiología y se muestran síntomas como estos que están viendo ahí, marchitez, muerte de plantas, es pudrición radicular. Esta es una enfermedad radicular en garbanzo. Y vean la diferencia entre uno y otro. Entonces, ahí ocurre una enfermedad. Y muestro esto porque en fitopatología, cuando vemos enfermedades, se maneja que a veces en donde está el problema, ahí está la solución. Y quise usar esta foto para mostrarles dónde buscamos esos agentes que controlan patógenos que causan enfermedad. Y miren, nosotros analizamos así. ¿Por qué en esta zona donde está la enfermedad hay áreas? ¿Por qué llega la enfermedad a un límite? ¿Por qué no se enfermó todo el predio de garbanzo? Este, y bueno, nosotros decimos, alguien podría, o porque hay plantas sanas, nosotros decimos que aquí hay una mancha de marchitez, de plantas de garbanzo. Pero dentro de esa mancha hay plantas sanas que quedaron ahí dentro de esa área. Alguien podría decir que fue al azar, que ahí no está el patógeno y por eso no se enfermaron. O que pues hasta ahí llegó el límite, ya no hay más hongo para allá y por eso se quedaron sanas. Pero esas son las áreas que nosotros en fitopatología o microbiología podríamos pensar que algo tiene esa planta en sus raíces que hizo, que la defendió contra o que no se enfermó, no se enfermó contra, con los síntomas de esa enfermedad, no le hizo efecto el agente causal de la enfermedad. Y entonces nosotros, en este caso yo les estoy comentando que una estrategia es buscar ahí donde está la enfermedad y ahí está la solución y buscamos así. En este caso estamos buscando risosfera. En la risosfera, que es el área que circunda la raíz, podemos ahí buscar microorganismos y después evaluarlos en laboratorio y ver si tienen algún efecto contra ese agente causal de la enfermedad. Entonces aquí hay fotos de, pues que podemos buscar hongos con medios específicos o bacterias en general y checando en el área en donde ocurre la enfermedad. En este caso, esa enfermedad en garbanzo es una infección a nivel de raíz por un hongo y entonces pues tenemos que buscar ahí para ver si hay algún microorganismo que pueda hacer un efecto benéfico. Y entonces estos microorganismos antagónicos los estamos buscando porque podrían inhibir el crecimiento, el desarrollo o la reproducción de patógenos y de esa manera en control biológico hacer un mejor manejo biológico para el control de la enfermedad. Esta diapositiva solamente es para recordarles que esos microorganismos antagónicos ya se conoce que tienen más o menos estos tipos de mecanismos de acción. Antibiosis es la producción de compuestos que pueden ser antifúngicos, antibacterianos. El parasitismo es interacción directa contra otro organismo. La competencia por espacio y nutrientes es algunos microorganismos de estos. Los microorganismos lo que hacen es colonizan esos sitios que de otra manera el patógeno podría haber usado para causar la infección y entonces de esa manera pues ya ocupan espacio y nutrientes y ya no dejan mucho a que el patógeno cause daño. Y hay otros microorganismos antagónicos que inducen resistencia en la planta huésped. Es decir, que la presencia de estos en el huésped ayuda a que el sistema de defensa de la planta esté más activo y disminuya la presencia de una enfermedad. Esos de manera general. Podría haber un poquito más de estrategias, pero estas de manera general son las que en las que trabajan los microorganismos antagónicos. Y estos tienen que tener otras características. No cualquier microorganismo que produzca esto va a ser un agente de control biológico porque, miren, necesitan ser fácilmente producidos en masa. O sea, que yo los reproduzca fácilmente. Que persistan en el ambiente. O sea, ahí de donde yo lo tomé, que yo lo aplique y que no muera al siguiente día, sino que persista un poco para que haga su acción. Y algo que es importante, que no sea patogénico en otros huéspedes vegetales o animales. Es decir, que no me cause daños. Hay unas, en estudios en los 70s y 80s encontraron algunas bacterias en suelo que producían antibióticos y que contra hongos. Y, ah, pues la idea era que se podrían usar, aplicar masivamente. Pero resulta que esas bacterias también afectan a mamíferos o a la salud humana. Y entonces hasta ahí llegó la historia. No podían incrementarse en masa ni aplicarse. Porque tienen ese efecto dañino en otros huéspedes. Entonces eso sí es necesario que lo comente. Que tienen que tener características ideales como estas. Hay más, pero yo destaqué estas. Y ahora sí les voy a contar rápidamente la historia de cómo esto que les estoy contando de microgramos antagónicos. En mi caso, pude llevarlo desde la idea hasta, van a ver cuál es el producto final que resultó de esto de microgramos antagónicos. Les muestro aquí rápidamente que en mango todos reconocen que hay una enfermedad que hace estas manchas. Esta es antragnosis. Es ocasionada por un hongo. Este hongo resulta que infecta todos los tejidos de los árboles de mango. Tallos, flores, hojas, frutos. Y entonces la manera de controlarlo es con productos químicos. Hace algunos años la idea que yo tenía del control biológico era buscar. Y resulta que vi que en Sudáfrica, antragnosis en aguacate la podían, había alguien que estaba trabajando en buscar microorganismos antagónicos a esa enfermedad en aguacate. Entonces mi idea fue, ¿y qué tal si yo busco microorganismos así contra esta, pero en mango acá en México? Y entonces lo que hice fue eso que les, antragnosis dije, ¿qué es lo que siempre hay en el árbol de antragnosis? Hojas. Así que yo voy a buscar en hojas y ahí siempre hay antragnosis también. Entonces voy a buscar qué hay de microorganismos en la filosfera, en hojas, y voy a ver si alguno tiene un efecto contra el hongo causante de antragnosis. Vean que aquí está lo que hice, busqué, encontré como, encontré levaduras, encontré como 100 bacterias y luego hice confrontaciones. Así como estas confrontaciones, en medio de cultivo yo puedo ver, aquí se puede ver antibiosis. Yo quería ver si había bacterias que podían detener el crecimiento del hongo. El hongo blanco que están viendo ahí en la parte, en las dos figuras, es el hongo causante de antragnosis. Y ven el crecimiento de bacterias en el lado, en el izquierdo está una sola colonia bacteriana, en el otro están tres colonias bacterianas que producían algo en contra del hongo. Vean que allí arriba dice Bacillus subtilis 83. Esa era la cepa número 83 que se colectó y que veíamos que producía algo. No todas las bacterias que vemos así en laboratorio pasan a la fase de campo y tienen éxito. Pero, ¿qué creen? Nosotros fuimos seleccionando como cinco, me parece, e hicimos en mangos de estos de calidad de exportación aplicaciones para tratar. La infección en frutos de mango ocurre desde la flor. Entonces nosotros quisimos cubrir ese periodo crítico. Desde floración fuimos al campo y aplicábamos esa bacteria que habíamos reproducido masivamente a nivel de laboratorio en matraces pequeños. Y resulta que nosotros vimos que, miren, lo que ocurría era si yo aplicaba la bacteria en esos árboles desde floración y al final tomaba una muestra y luego la ponía en almacén y lo que veía yo, el control regional, que así es el testigo, que es no le aplico nada, colecto los frutos y veo qué tanta antragnosis ocurre y vean cómo ocurría. Y nosotros veíamos que cuando aplicábamos una de las bacterias, que esta es la bacteria esa 83, los frutos tenían, sí tenían antragnosis, pero en menor cantidad que el testigo que no había aplicado nada. Entonces, hasta ahí quedaba el experimento. Yo dije, no, pues sí, tiene cierta factibilidad de ser un agente de control biológico. Y ahí lo que ocurrió es que yo no soy del área de bioprocesos de producción masiva y aquí fue donde entró por coincidencia otro grupo de investigadores de biotecnología de la UNAM, de bioprocesos que me propusieron producir masivamente esta bacteria y ver si esto era consistente. Esto que yo lo hice a nivel pequeño, pues que tendríamos que aplicar en más superficie y ver si era consistente a través del tiempo estos resultados. Y pues resulta que continuamos con estos mangos de calidad de exportación allá en el Pacífico, aplicando esto por años. Inicialmente el proyecto era 1998-2000, luego 2000-2002 de aplicaciones más adicionales. Y vimos que era consistente, que sí se reducía la antragnosis. Y bueno, de aquí es donde se solicitó una patente en 2006, se hizo una solicitud internacional. Esa se otorgó en México hasta 2011, vean ahí. En 2009-2011 se registró en Zagarpa esta tecnología y lo que se documentaba era que ellos encontraron la manera de producirla masivamente. Nosotros evaluábamos que en campo era consistente, que había menos enfermedad en los frutos aplicados, en los árboles aplicados. Y las patentes estuvieron en México y en Brasil. En Brasil tiene 10 años, así que hasta 2026 va a estar activa la patente de este microorganismo y de la producción masiva y de su efecto en antragnosis en mango. Y miren, este es el ideal de todos los que en control biológico iniciamos con algo. Que termine en un producto comercial. Y esto ocurrió por la interacción de ese grupo de investigadores del área de fitopatología y del área de bioprocesos de la UAM. Terminó en un producto de este tipo que se llama Fungifree. Y este, vean que es OMRI, o sea, está enlistado en OMRI, es un producto disponible y todo el proceso es orgánico. Entonces puede ser usado en agricultura orgánica, pero sobre todo es una herramienta que es útil para reducir antragnosis. Antragnosis en mango inicialmente, el grupo de la UAM continuó con pruebas adicionales y descubrieron que antragnosis es una enfermedad que ocurre en frutales tropicales. Papaya, plátano y otros. Y entonces, si documentaron que era efectivo en otros cultivos, pues también continuó abarcando más enfermedades antragnosis en otros cultivos. Entonces, este es un, si entramos a la lista, a la base de datos de OMRI en Norteamérica, vean que ahí aparece Fungifree, A.B. vacilos subtiles. Lo que es importante que olvide mencionarles, voy a regresarme, es que aquí en la etiqueta dice que este es un producto formulado con tecnología del Instituto de Biotecnología de la UAM y de Siad Culiacán, que era donde yo trabajaba antes. Y este es uno de los productos que está hecho netamente con tecnología mexicana. Es decir, aquí se hizo todo. No hay muchos de este tipo a base de bacterias. En este caso es una bacteria. Hay otros que vienen de Estados Unidos y que aquí los comercializan. Pero este todo fue ideado y las tecnologías y la producción, todo fue hecho aquí en México. Y como les digo, este producto puede ser utilizado en donde haya antragnosis y otras enfermedades en frutos tropicales, como esto que está aquí. Entonces, aquí hay ejemplos. Sí hay ejemplos de control biológico de enfermedades en estas frutas y hortalizas. Y entra de lo que son microorganismos antagónicos. Entonces, esta historia desde la búsqueda inicial de dónde los buscamos, cómo los evaluamos, cómo los reproducimos, que sean consistentes. Esa parte que sea ideal, fácilmente producido en masa, que no tenga efectos negativos en la salud humana, en mamíferos ni en otros huéspedes vegetales. Entonces, se tenía que cumplir todas estas historias largas, son muchos años. Nosotros decimos que más o menos son 15 años, pero termina en eso, en un producto de este tipo comercializable. Y bueno, con eso yo termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención y estoy disponible por si hay alguna pregunta o duda. Doctor Raúl, muchísimas gracias por esa magnífica ponencia. Y bueno, así es, se abre ahora el micrófono. Estoy seguro que algunos compañeros, compañeras tendrán alguna pregunta, sobre todo porque esto se relaciona con muchas de las investigaciones que se están llevando aquí en el campus. Y vamos a, se pueden leer, les extiendo la invitación, se puede llevar aquí en el chat, pueden escribirla, pueden abrir su micrófono y hacerla. Entonces, vamos a ver por ahí los comentarios. Tenemos aquí de Minerva, la compañera Minerva nos dice, Buenas tardes, de manera natural o a simple vista, ¿cómo se puede reconocer en un agroecosistema, donde hay una gran diversidad de especies vegetales, asociadas los agentes de control biológico? El tema es muy extenso. Veíamos que agentes de control biológico, pues pueden ser los que son, de la primera parte, que son entomopatógenos. Acuérdense, cuando son hongos, los signos de los insectos que están afectados por entomopatógenos tienen esas estructuras, o sea, tú, se puede observar bien que están afectados por entomopatógenos. Cuando son bacterias o virus, por ejemplo, aquí este virus, yo sí comentaba que, pues esta parte de que esta infección que es el epidópteros, hace ese comportamiento de que la larva se vaya hacia la parte de arriba, siguiendo la luz, o sea, ya estaban viendo la luz, pues esa sería una también, o sea, una característica. Si yo veo larva colgada de pies allá arriba, en la parte de arriba, ah, podría pensar que es de un virus. Las bacterias también resulta que hacen esta liquefacción de intestinos. Ahí sí sería difícil verificar entre que es de una o de otra, pero tú observas esto. En agroecología lo que nosotros comentamos es que si tú ves estas larvas que están muertas de esa manera, podrías, igual cuando son bacterias o virus, disolverlas en agua y tú asperjar más área para que haya más acción de, ya sea el virus o la bacteria, y que tengas un control más efectivo si estás tratando de producir de manera agroecológica. Entonces, esa sí sería una idea. Y cuando es por hongos, pues como esos que yo decía, pues no aplicar algo, algún fungicida, porque en el caso, como veíamos, el hongo en cítricos, las personas que no lo reconocen podrían pensar que es una enfermedad y quieren aplicar un fungicida, pero en realidad es un efecto benéfico contra insectos-plaga. Entonces, no hay una respuesta así certera y única para eso, sino la misma experiencia te va a ir dando las respuestas. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Tenemos una pregunta más. El compañero Alfredo nos dice, pregunta, ¿hay reportes de hongos entomopatógenos en insectos con metamorfosis y completa? Es decir, aquellos que no presentan estadío de larva y por lo tanto no se alimentan de la hoja, sino de savia, como es el caso de vectores de fitopatógenos. Sí, sí hay. De hecho, por ejemplo, uno de los que ahorita está causando estragos, otra enfermedad en cítricos, que es el HLV, huanglombin, dragón asiático de los cítricos, y su insecto vector es uno que se llama diaforina citri. No tiene metamorfosis o lo metábola, o sea, tiene la incompleta. Es huevecillo, ninfa y adulto. Y el daño es porque es un insecto chupador. Y sí hay ahí también entomopatógenos. De hecho, hay una línea de investigación de esa parte, de hongos entomopatógenos en esas plagas. O sea, la respuesta es sí, sí existen. Gracias, doctor. O dos preguntas más. Preguntan, ¿hay productos comerciales en México a base de virus entomopatógenos? Y también pregunto al doctor Eliseo, que está interesado. Pregunta que dónde se encuentra la venta y dónde puede mandarlo a pedir. Virus entomopatógenos. Yo en la plática les decía que yo encontré un documento en 2015 de alguna empresa que yo no estoy seguro si ahora tenemos a la venta algo, algo contra el epidópteros y a base de virus de estos entomopatógenos. Lo que sí es que en el OMRI, si checamos, o sea, si hay en Norteamérica, habría que ver si están disponibles aquí en México. Esa parte de comercialización, sí, yo necesito revisar. No estoy seguro que haya en este momento un producto comercial que haya sido hecho en México, pero tal vez sí esté disponible que lo estén trayendo de Estados Unidos, porque sí hay una lista grande de productos comerciales OMRI en Norteamérica. Y estoy seguro que la agricultura orgánica es muy importante en México. Yo estoy seguro que debería de haber alguna empresa que traiga el producto de Estados Unidos y lo esté comercializando aquí en México. Lo que sí es que yo no podría dar el dato exacto de en dónde, cómo, cuánto. En Europa, vieron, ese sí es un ejemplo que reciente lo saqué y sí hay productos que tú, que están allá en Europa. Ok, muchísimas gracias, doctor. No sé si tuviera usted algún comentario conclusivo, algún comentario final. Ahora ya no hay más preguntas por ahora. No sé si quiera cerrar con algún comentario o algo, doctor. Ah, perfecto. Pues solamente que es un privilegio estar en este seminario de ahí del Colegio de Postgraduados en el Campus Veracruz. No tengo el gusto de presencialmente conocerlo. Entre mis planes está darme una vuelta por ahí en algún momento. Estamos cerca. Yo estoy en Tuxpan, en la Facultad de Agronomía, en el Programa Educativo Ingeniero Agrónomo. Y bueno, será un gusto estar con ustedes de manera presencial por ahí muy pronto. Y lo otro es decirles que el control biológico, que a veces lo vemos como utopía, funciona. Y que podremos usar estas herramientas en agroecología, en agricultura orgánica. O sea, sí hay nichos en donde pueden ser usados con más libertad que en otros. Cuando tenemos sistemas intensivos de producción agrícola, a veces como que no se pueden usar estas herramientas porque te implican cierto daño, te implican el efecto a un largo plazo, pero en otros sistemas es posible utilizarlos. Bueno, pues muchísimas gracias. La doctora Galdi comenta entonces que sí hay algunas empresas mexicanas como Fitoquímica, Green Carp y Biofertilizantes Mexicanos. Perfecto, qué bueno. Bueno, le agradecemos mucho. También agradecemos a nuestra amable y fiel audiencia. Recuerden que este fue el seminario en honor al doctor Carlos Holguín Palacios. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes para una cita más y una favorable charla. Le mandamos muy buena vibra, doctor. Y aquí tiene su casa cuando nos quiera visitar. Hasta luego. Claro. Claro.